Aulas Digitales llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación junto a Fundación Nobis. Si tienes entre 18 y 40 años de edad, resides en el Cantón Guayaquil y tienes ganas de emprender, la Alcaldía de Guayaquil y Fundación Nobis te invitan a participar del programa Aulas Digitales, donde podrás capacitarte de manera virtual en oficios que te ayudarán a emprender tu propio negocio. Solo debes de ingresar a nuestra página web www.aulasdigitalesguayaquil.com Completa el formulario de inscripción llenando tus datos personales y adjuntando una copia de los documentos requeridos. ¿Quieres aprender gastronomía? Bases de la cocina profesional, cortes clásicos, recetas, cómo ofrecer un servicio de calidad, proporcionar asistencia técnica y más. No pierdas esta oportunidad. Guayaquil, ciudad de emprendedores. Ha! 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 Ha!